Seguimos con mucho más del programa y nos vamos hacia Clínica Abril, que como siempre ellos nos encuentran las soluciones para nuestros problemas. Hoy vamos a hablar de abdominoplastia. Lo que se busca es trabajar el exceso de piel que pueda acontecer en la persona por distintas causas genéticas, por haber adelgazado, por haber dado a familia. Todas esas causas hacen que esa piel se estire y en algunos casos esa piel no vuelve a su lugar. Ahí es lo que se busca, un retensado o una especie de lifting, que es para darle estiramiento a esa piel. El abdominoplastia, otro elemento importante, sobre todo en las mujeres que han tenido hijos, es el tratamiento de los músculos abdominales. Ahí se puede tratar la diástasis de lo mismo, con el nombre técnico para su tratamiento, que es la aplicatura de los músculos. Eso es lo que busca, es un retensado de esa pared abdominal muscular para que tenga un aspecto más excavado y no tan globuloso, además de complementarlo con liposcultura para disminuir todo el contorno adiposo de la zona y el retensado de la piel del efecto lifting, de la resección del exceso de piel. Con gusto los esperamos en Clínica Abril. Si tienen alguna consulta sobre abdominoplastias u otras en general, serán bienvenidos. ¡Gracias!